Televisa presenta Televisa del Golfo Porque todos somos uno Presenta Televisa del Golfo Televisa del Golfo Televisa del Golfo Pero los criterios del juez Nunca hacen una buena ganadería Ustedes están cosechando historia Nosotros en Villahermosa, Tabasco En esta exposición nacional de ganado Brahman, bienvenidos Durante el juzgamiento del ganado Brahman rojo en la pista de la XX Exposición Nacional de Brahman Celebrada en Villahermosa, Tabasco 11 ganaderías líderes del país 6 en hembras y 5 en machos Se repartieron el total De los banderines otorgados por el juez Colombiano Gabriel Vélez Cuevas Con lo que se rompe El rol de dominio o hegemonía Que hasta hace un par de años Imponían solo algunas ganaderías En estas clasificaciones Y esto ha sido posible en los últimos años Debido a que se ha ido fortaleciendo El desarrollo de la tecnología digital Y el acceso a la información Como el internet O las redes sociales Que difunden más rápido Las múltiples fuerzas que contribuyen A la utilización de herramientas Cuantitativas y moleculares Más eficientes para la selección Del ganado Aunado al uso de la biotecnología De la reproducción Quizá por ello La mayoría de las ganaderías Participantes en este evento Celebrado en el Parque Tabasco Presentaron animales sobresalientes Fue muy evidente El trabajo de mejoramiento De la calidad genética Al presentar hembras y machos Que son producto de transferencia De embriones Obtenidos por los métodos convencional Y o fertilización in vitro Para mejorar Su eficiencia Y adaptarlos a la demanda Divergente De su mercado comprador Tanto nacional Como internacional Sin embargo En general Un aspecto que sigue prevaleciendo En varias ganaderías mexicanas Sobre todo en esas Que cuidan los números De sus ranchos Para producir de la manera Más económica Animales de esta raza Es la mezcla de gris De braman gris Con braman rojo Para recortar orejas Y cara O dar mayor musculatura Y estructura Lo que hace más difícil El trabajo de selección En las ganaderías Debido a que El abanico De recombinación De genes Es más amplio Es decir Cuando los ranchos Están vendiendo Genética obtenida De vacas rojas Con toros rojos Es más fácil Predecir Lo que se espera En las crías Que cuando se cruzan Con braman gris Como usted puede ver En esta pista Aparte de un mayor Volumen de ganado rojo Que el registrado El año pasado Es la mejora De la calidad Gracias a los ensayos O experimentos Que los criadores Están realizando En sus ranchos Al mezclar Material genético Adquirido En Colombia Brasil Y Estados Unidos Y eso Eso es lo que hace Diferente al ganado mexicano De cara y orejas Menos largas Sin gancho De un tono rojo cereza Con más aptitudes Mejor musculatura Mayor amplitud de pechos Buenos lomos Buenas costillas Mejor aptitud Entre el posterior Y anterior Mejor locomoción Y funcionalidad Como lo confirman Estos ganaderos Venidos Del vecino País Del norte ¿Cuál es Su opinión Del ganado Braman Rojo mexicano Que ustedes están viendo En la pista Las bramas rojas En México Es muy Excelente En mi opinión Más excelente De los Estados Unidos Más excelente Que Estados Unidos Las rojas Primero Sí Muy bien Hay animales Más homogéneos Más parecidos Entre uno Con otro Este vaca Es muy larga Mucho depth Bueno Las piernas Muy femeninas Muy femeninas Ellas Excelente En vacas Sí Es muy muy bueno Y muy funcional Muy completo Me gusta Me gusta La braman roja Aquí Me gusta ¿Cuáles son los aspectos Que tú dices Para que sean funcionales? Funcionales Es muy muscular La disposición Es muy excelente Camino Caminar Sí Muy muy bueno Es un excelente grupo Excelente grupo En esta vigésima exposición Nacional de ganado Braman Gris y Rojo No solo impuso Un nuevo récord De participación De ganado En los stands Con 700 ejemplares Rojos y grises De 40 ganadería Líderes del país Principalmente De Jalisco Guerrero Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Tabasco Chiapas Y Yucatán Quienes exhibieron Eso sí Lo mejor De la producción De sus ranchos En resumen Los criadores Participantes Han aplicado Muy buen criterio En la selección De ganado Para producir carne Y mostraron En la pista Animales Como usted lo ve Muy largos Pero a decir Del juez Gabriel Vélez Sin mucho cuidado En el aspecto De alimentación Para producir Hembras y machos Más productivos Es decir Muchos ganaderos Mexicanos Confunden El engrasamiento La gordura Con la musculatura Y aunque Por momentos Dejó A un lado Sus criterios Base de juzgamiento Como la observación Y evaluación De aplomos Locomoción De ombligos Y funcionalidad Que le valieron Rechiflas Gritos Y silbatinas Del respetable Vélez Cuevas Otorgó los banderines En las diferentes Categorías De hembras Y machos A los mejores Ejemplares De la exposición Comparados Con los demás Propiedad Como se ha venido Mencionando De 11 ganaderías De diferentes Ecosistemas De México Como a continuación Lo detallo Campeona Ternera CFI Este TE Propiedad De ganadería Santa Fe Es Precisamente Esta campeona Sale de un trabajo Genético Que tiene muchos años Atrás Empezamos con Con una genética Rojo Llamémosle En México Gris Pero con cierta Tendencia A Le llamamos también Bayo Cuando es ligeramente Tendiente A ser rojo Es la primera vuelta De allá entonces El trabajo se hace Con ganado Brahman rojo Y esta es la cuarta Generación De rojo Con rojos Es un trabajo Genético Donde Básicamente Han sido Líneas Americanas Las que se han usado Para llegar A esta Novilla Buscando siempre La conformación La corrección En estructura Ósea Ganancia De peso Es para nosotros Básico Importante Son otra de las herramientas De selección Exactamente Aparte de la pista Aparte de la pista Porque se comparan Con los demás Al final lo más importante Aprenden también Lo de otras ganaderías Exactamente Y bueno Y ya La siguiente evaluación Es solamente Trabajando vacas Donadoras Que ya han parido Ya han sido Madres Para evaluar Tanto fertilidad Como capacidad De leche Esta ganadería Tiene una base Genética De mucha leche De muy buena Fertilidad Animales que se fueron Seleccionando En potrero Primero Y luego ya fueron Inclinándose Hacia el show Los animales Que más se adaptaban Para el show Fueron Dentro de las características Que se evaluaron De potrero Pero que se fueron Adaptando al show Entonces son los que Se han ido Trabajando Para los concursos Sin embargo Sin perder nunca De vista Que el ganado Tiene que ser Lo más productivo En campo Campeona Becerra GPSPR FI Pai Mar Propiedad de ganadería El Palmar Campeona Joven menor Miss Magil Patrona Propiedad de ganadería Magil Buenos días Buenos días Gracias La verdad que Es un esfuerzo Haber obtenido Este banderín Después de 5 años De haber participando Yo creo que es una ganadería joven Estoy muy agradecido La verdad que Le hemos echado Muchas ganas Hemos hecho Transferencias de embriones Prácticamente Hemos traído Semen de Estados Unidos Y de otras partes del mundo Y le hemos echado Mucha calidad ¿No? Claro Gracias Usted hablaba de la calidad Y lo que se vio en la pista Fue más difícil todavía Para el juez elegir El juez enfatiza mucho En cobertura muscular En caja En estructura ósea Es un animal Como dijo él Hecho para soportar Ese famoso cambio climático Que cada día Es más drástico Así es Así es Hemos participado ahorita En los diferentes grupos Y en los tres grupos Que ya llevamos Hemos sacado el primero Segundo Tercer lugar Y el campeonato La verdad que Estamos agradecidos Gracias por la Finalmente ¿Qué proyectos tiene Con esta hembra? Ahorita Nos las habían pedido Para llevar a Estados Unidos Para sacar embriones Y estamos valorando Esa situación Para poder expandir Esta genética Mucha falta Gracias Campeona joven MS Criadero Propiedad de César M. Lastra Guajardo Hemos trabajado Pues bastante duro Tratando de hacer algo Pues importante En la genética Y pues hoy Gracias a Dios Se nos hizo Y una hembra Que ha venido compitiendo En otras nacionales Había estado Dentro de los tres Primeros lugares Y hoy Gracias a Dios Pues se le dio Ganar el campeonato ¿Por qué crees Que el juez Seleccionó Tu hembra Como campeona Y no otras? Es una hembra Muy femenina Dentro de la raza Brahman rojo Ella Reúne todas Las características Que pues actualmente Estamos buscando Muy buen lomo Buen arqueo de costilla Ella ya viene gestante Alrededor de cinco A seis meses Y eso pues Está en su momento Ahorita Escuchamos Parte de los criterios Del juez Que es seleccionar Animales funcionales Se lo dijo Sobre todo Con estos cambios Climáticos Que cada vez Son más agresivos Más agudos Más adversos Y eso es lo que Está premiando el juez Además de estructura Cobertura muscular Claro Totalmente de acuerdo Yo creo que hoy en día Lo que tenemos que hacer Es producir Animales funcionales Porque ellos No van a estar siempre En una pista Sino ellos van a ir A darnos cría A los potreros Campeona adulta Yomile Te Propiedad de Agropecuaria NL De Yucatán Gran campeona De la raza Yomile Te Propiedad de Agropecuaria NL De Yucatán Gran campeona De la raza Reservada MS Creadero Propiedad de César M. Lastra Guajardo Y hoy en día Tenemos que Pensar en eso En producir Animales Funcionales Que traigan Buenas Funcionalidades Mamaria Que estén Pariendo A edades Correctas Y que no estén Nada más Comiendo alimento Para una exposición Hacer un Brahman rojo Es de lo más difícil Que hay Y sobre todo Caracterización racial El color El color rojo cereza Como este Que alcanzó a tu hembra Yo creo que son Aspectos difíciles De alcanzar Sí, muy muy difícil De hecho Por historia Sabemos que el Brahman En sí Es una raza Muy difícil No es una raza pura Es una raza Que viene de Distintas mezclas De Cebu Y de algún europeo Sin embargo Este Bueno pues Se está tratando De hacer una muy buena Selección Y más ahorita Que en México Estamos empezando Con el Brahman rojo Queremos hacer Un Brahman rojo Será 8 o 9 años Más o menos Tenemos más tiempo Trayendo el Brahman rojo Sin embargo No como de 3, 4 o 5 años Formalizado Claro Ahorita sí Ya hay Ya hay un número Importante de rojo Que como se llama Actualmente Pues este Pues se está viendo En las pistas Cada año Que hay una feria nacional Hay más volumen de rojo Y lo que tenemos que hacer Nosotros como creadores Es ser muy Estricto En la selección Del rojo Tenemos que hacer Un Brahman rojo Similar al Brahman gris Para hacer El patrón racial Del Brahman mexicano Sea igual Del dodo Gracias por ver el video. Es tal el auge del Brahman rojo en los últimos años que en esta versión de la Exposición Nacional de Brahman, que como ya se ha mencionado, la participación de animales de esta variedad se incrementó de manera notable, por lo que quedó claro que la cría y preferencia por el rojo no es una moda, sino es una raza que llegó para quedarse como sinónimo de productividad. Por ello, las estadísticas de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu muestran un incremento de la producción de Brahman rojo. No obstante, en cada sitio, en cada lugar, hay una diferente percepción. Pero todos los criadores de rojo quisieran tener el rojo cereza, que es un tono el más difícil de seleccionar y transmitir, aunado a las características que el gris tiene. Por ello, el juzgamiento de hembras y machos rojos, con estas tribunas repletas, como ustedes lo ven, se hizo evidente el esfuerzo de los criadores por alcanzar el mejoramiento y la calidad genética, mediante una permanente observación fenotípica y estricta selección, para ir enfatizando tanto en productividad como en pigmentación. Pero sobre todo, en transmitir lo que apenas hace seis años carecían, una musculatura apropiada que los dejaba en desventaja frente al ganado Brahman gris. Vamos a platicar con Josefina Muscus, de ganadería Santa Elena Ranch, de Texas, en Estados Unidos. También nos acompaña Armelinda Ibarra, gerente de la ABA, de la Asociación Americana de Creadores de Ganado Brahman. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, y a todos los ganaderos que nos están viendo hoy. Gracias. Buenas tardes y felicitaciones. Estoy muy complacida con la muestra de ganado rojo que se acaba de presentar en la feria en Tabasco. Claro. ¿Esto expresa el verdadero mejoramiento genético? Por supuesto que sí. La cantidad de animales que se presentaron hoy, la calidad de los animales, quiere decir que ha mejorado muchísimo el ganado Brahman rojo en México. Sobre todo porque hacer ganado Brahman rojo es muy difícil. Escuchábamos al juez dar estructura ósea, cobertura muscular, caracterización racial y sobre todo el color, el color rojo cereza que es de los más difíciles. Sí, yo estoy muy de acuerdo que el ganado Brahman rojo debe ser de color rojo cereza. Sí se puede hacer. Hay que hacerlo utilizando los cruzamientos correctos y seguir trabajando para corregir lo más posible y acercarse al patrón racial del Brahman americano. Americano. Pero hay diferencias, un patrón racial. Aquí los mexicanos quieren hacer su propio Brahman rojo. Lógicamente que hay diferencias. Estamos en dos condiciones climatológicas totalmente distintas. Pero siempre hay que mantener que se tengan similitud entre el americano con el Brahman rojo mexicano. ¿En la pista hoy todavía alcanzó usted a apreciar animales que tienen influencia gris en ese cuerpo de Brahman rojo? Sí, por supuesto que sí. Vi inclusive unos animales de color claro y yo siempre he dicho, pienso personalmente que el Brahman rojo debe ser rojo como lo describe su raza. ¿Qué tan difícil es competir un animal F1, hacer competir un animal F1, es decir, un gris en cuerpo de rojo en esta pista contra los rojos? Ajá. Un gris en cuerpo de rojos. Ajá. ¿Con un F1, un híbrido? Pero el híbrido puede competir. No hay problema que competir. ¿Pero es difícil con un rojo rojo? No, no es difícil si mantiene el color rojo rojo. Si el color es, esos colores claros, marrones, fuera del color rojo, yo creo que se le complicaría un poquito. Porque el Brahman rojo es Brahman rojo. Es Brahman rojo. Y como siempre la ABA viene a acercarse a los criadores mexicanos, a hermanar más, a estrechar más los rasos de amistad existentes ya de por sí, Marmelinda. Claro que sí, Néstor. Nosotros estamos muy orgullosos de estar aquí presente con una delegación de Estados Unidos. Siempre y cuando nosotros visitamos con todos nuestros amigos ganaderos. Y así como dices, o sea, nosotros estamos aquí para estrechar los lazos, para comunicarnos directamente con cada uno de los ganaderos. Y dar nuestro apoyo en todo posible. En atraer ganaderos, así como Josefina Muscus, para apoyar los ganaderos, igual como hacer un intercambio de ideas. Así que esa es nuestra labor. Y estamos muy satisfechos con todos aquí en la Feria de Villahermosa. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias. Quisiera darle las gracias a usted y a todos los ganaderos presentes. Y hermoso evento. Muchas gracias. Muy bonito evento. Gracias. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias. Continuamos. Como usted puede evaluar, El trabajo que están realizando los criadores está bien encaminado al producir animales de talla media o media alta con mucha capacidad muscular en las piezas más importantes que son las partes de más calidad y las más solicitadas. La ganadería para los medios tropical y subtropical está hecha a base de selección. Pues yo puedo ver en estos días, son más Brahman Rojo ahora que antes, hace pocos años que hay números en las clasificaciones y yo puedo ver que la calidad está mejorando rápido y los números también, solo que tiene que hacer es para seleccionar la genética mejor para mejorar la raza. Ver ganado homogéneo, uniforme, ¿lo ven? Pues eso es uno problema que tiene, los criaderos mexicanos son buscando números porque tienen que tener números para hacer un rancho y para mejorar la raza. Pero eso es el futuro para hacer más uniforme las clases porque hay muchos aquí que son cruzas con Brahman Gris y es la moda ahora pero tiene que cambiar eso en el futuro para seleccionar la genética más pura para tener una raza pura. Bueno, ¿qué tan difícil es competir un F1, es decir, un Brahman Gris con cuerpo de Brahman Rojo contra los de Brahman Rojo con Rojo? Pues en todo el mundo, tú puedes ver que cuando cruza rojo con gris, usted tiene un híbrido y para seleccionar eso es difícil porque el genético es muy ancho y cuando usted está criador de una raza pura solo está vendiendo genético donde tú puedes saber qué va a salir y cuando tiene genético gris y rojo junto es más difícil saber qué va a tener en la cría. En la pista, Gabriel Vélez Cuevas, juez invitado por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, venido de Bogotá, Colombia, para esta clasificación del ganado Brahman Rojo y también Brahman Gris. Desde el inicio de su juzgamiento, su labor no fue tan bien comprendida por el público asistente, por los criadores, por los manejadores. Pero al omitir esas opiniones respecto al ganado que fue presentado a su consideración, para muchos no fue la adecuada. Sin embargo, ya para la clasificación de machos, buscó en todo momento que sus criterios fueran coherentes y comprendidos por los participantes que terminaron con un resultado que a él, al juez, personalmente lo dejó satisfecho. La verdad que sí, es un buen animal, es un toro muy correcto, bastante limpio y creo que va a ser un buen reproductor. Es un animal de 14 meses. Comparado con los demás, él elogió mucho la forma de caminar y otras cosas. Sí, se desplaza muy bien, su motricidad es muy buena y creo que eso le valió mucho. Además que es un animal muy bien hecho. Los otros dos que estaban en la pista compitiendo para el campeonato becerro eran extraordinarios. La verdad que era moneda en el aire, era moneda en el aire, pero al final quedamos con, se quedó con K30. Campeón joven menor, MR Tinto del Alba, propiedad de Ganadería Rosa del Alba Red. Campeón joven, MR Montealegre, propiedad de Edison Pérez y Pérez. Muy buen ejemplar, confiamos en él, quisimos obtener este campeonato, bendito Dios. Estamos muy contentos, igual en gris traemos a la competencia y bueno, pues ahí seguimos humildemente trabajando en el rancho de los cuatro. Por lo que veo, comparte ese banderín con sus niñas, con su esposa, con su familia en general. Y lo compartimos todos en familia, como debe ser. ¿Por qué cree que el juez le otorgó a usted este campeón joven y no a los demás? Por la capacidad económica del animal, es lo que él está juzgando y está buscando. Esperemos tener suerte en el campeonato de raza, pero creo que es el prototipo colombiano que ellos buscan. Así es, nada más que se le ha olvidado calificar los aplomos y en este caso fueron muy buenos aplomos. Sí, sí, excelentes aplomos, el toro se desplaza perfectamente bien y bueno, esperemos estar en la final con un digno competidor y vamos por la raza. Campeón adulto, compresor, propiedad de agropecuaria NL, este criadero de Yucatán. Gran campeón de la raza, MR Tinto del Alba, propiedad de ganadería Rosa del Alba Red. ¿Cuál es el mensaje que le da a la ganadería, no solamente veracruzana de esta zona, sino de la República Mexicana? Que en México tenemos la mejor genética del mundo, en braman rojo, en braman gris. Tenemos todo para salir adelante, sacar adelante a nuestro país y que confiamos, confiamos en Dios, que vamos a lograr poner en alto el nombre de nuestro país en el ganado braman. Muy buena elección, buen tamaño, no solamente un tamaño grande, es un tamaño mediano, funcional, con buen desplazamiento. Ya fue campeón becerro en la anterior competencia nacional, ahora campeón joven, gran campeón de la raza y va a llegar muy bien a la próxima nacional, al estado de Chiapas. ¿El proyecto que tiene con él? Seguir produciendo, ahora que nos dé muy buenas crías para demostrar que la genética mexicana está por el alto nivel de todo el mundo. Felicidades señora. Muchas gracias. Porque se lleva un pedazote de este banderín a casa, ¿no? Sí, es fruto del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, de todo un equipo de trabajo. Aquí nada más estamos ahora sí que parte del equipo, ¿no? Mucha gente que no sale aquí en cámaras y que este campeonato también va para ellos. Gran campeón de la raza reservado, MR Montealegre, propiedad de Edison Pérez y Pérez, ¿de ganadería a las cuatas? Claro, y el trabajo, el esfuerzo y las condiciones que aprobamos para cumplir con los requisitos de la funcionalidad de nuestros animales, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que da a través de este ejemplar a la ganadería nacional y extranjera también? Pues aquí está un claro ejemplo con mis hijas, que desde esta edad hay que intuirles la ganadería, hay que hacerlas que amen la ganadería para que tengamos gente preparada y que verdaderamente haga un campo productivo para México, ¿no? Que haya esa pasión, que haya ese entusiasmo, que haya ese trabajo. A Lebrento, celebrado del 28 de abril al 6 de mayo, acudieron ganaderos de los estados del norte, del centro y del sur, pero principalmente de las zonas tropicales del país. Quienes están reenfocando sus estrategias de producción hacia el uso de la variedad de cebuinas con el objetivo de mejorar la producción de leche y de carne para destetar becerros más pesados en las siguientes generaciones, en un entorno difícil, caluroso, húmedo y de terrenos rústicos. Pero también hubo otros que han tenido que volver dejando atrás sus proyectos al evaluar el comportamiento de sus nuevas razas. Convertida en un foro internacional y en el evento ganadero más importante de México, la vigésima exposición nacional de Brahman recibió la visita de ganaderos, criadores y compradores potenciales de Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos. Quienes se sumaron al entusiasmo generalizado por la amplia repercusión que cada año importen esta celebración. Incluso, durante los días que duró la feria, se contó con la asistencia de criadores nacionales y extranjeros de razas puras y sintéticas que están presionando sus esquemas de cruzamiento. En las sintéticas, están incluyendo machos y hembras Brahman rojo como la única opción para valenciar sus cargas genéticas y mejorar la productividad de sus ganaderías, como ya se dijo, bajo condiciones ambientales adversas. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Ustedes están viendo que en realidad la cantidad de gente, de socios que estamos ahorita aquí reunidos y sobre todo que se ve que hay armonía y que la gente está conforme con la calificación. Como todo, es difícil que el juez tenga para contentos, pero siento que ha sido un buen juzgamiento y pues la gente está motivada y con ganas de seguir participando en las exposiciones. Se reciben quejas como en todos lados, cada quien quiere que se le hagan las cosas a su modo, desgraciadamente pues tratamos de hacer lo mejor que se puede. La asociación no la hicimos nosotros ayer, es de muchos años, estamos tratando de corregir detalles, pero pues es imposible todo en un día sacarlo adelante, pero con todas las ganas y con todo el corazón que sepa la gente que le estamos poniendo lo mejor en nuestra parte para que la asociación vaya mejorando en todos los aspectos. Vemos que en las gradas la gente no se separa, aguanta la respiración en cada dictamen del juez, al otorgar el banderín y permanece en sus lugares a pesar de este ambiente húmedo y caluroso. Sí, claro. Mucha unidad. Mucha unidad, la gente está muy contenta y gente, tú ves, gente mayores que ya no estaban en la asociación, que se habían retirado, ahorita se están acercando, no están volviendo a registrar, están comprando toro, le están metiendo, le están invirtiendo otra vez y pues todo eso quiere decir, ahí te das cuenta que las cosas están funcionando, ¿verdad? O sea, al ver tanto socio nuevo y sobre todo la gente que estuvo, que ya había saboreado el cariño del grupo de la asociación, que se había retirado, que otra vez está llegando, pues eso es un buen parámetro para ver que van bien las cosas. Y sorprende, exactamente sorprende que en la misma pista se han visto ganaderías que tenían tiempos retiradas, están participando desde la subasta. Sí, así es. Esto confirma lo que dices, tienes razón. Así es, y te digo, pues yo le pido a la gente que nos tenga la paciencia porque no de la noche a la mañana podemos cambiar esto, pero que punto por punto, a lo mejor ahorita que estamos apretando en cosas que están bajo el reglamento de la asociación, aunque se habían olvidado, estamos volviéndolas a incluir porque nos está apretando la secretaría, porque son cosas que hay que hacerlas bien. Entonces es muy fácil ser un presidente para pasar y dar abrazos y los aplausos y felicitar gente. Pero pues yo creo que la labor de uno es tratar de que se mejore esto y les pido paciencia a la gente para que nos dé la oportunidad de ver los resultados al final de nuestro mandato. Muchas gracias, médico. Muchísimas gracias. A sus órdenes. La Asociación Mexicana de Creadores de Cebu tiene un líder que sabe escuchar, sabe hacer suyas las inquietudes, las demandas, las solicitudes, y encuentra de la mejor manera, de forma conjunta, soluciones a toda la problemática. Esto lo hemos visto, lo hemos entendido así, lo hemos percibido así, y pues yo creo que por eso se conserva esta armonía y esta unidad. Así es. Digo, honestamente. Claro, claro, como te digo, tratamos de hacer lo mejor posible. Pero pues todos son, tú sabes que en esta asociación hay gente, pues todos son gente muy importante y gente de mucha fuerza. Entonces, a veces se les derrama el coraje y las ganas y pues tiene la ventaja que tiene uno, la calma para poder platicar con ellos y ver qué está mal para corregirlo. Entonces, pues yo creo que es parte de uno, va a tener que tener la paciencia y las ganas de sacarlo adelante. Pues esto es lo que le presentamos de esta vigésima exposición nacional de Brahman, que se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en este Parque Tabasco 2000, donde estos criadores presentaron lo mejor de la producción de sus ranchos, convivieron, intercambiaron experiencias quitosas y participaron en la pista, buscando en todo momento un banderín que premie, que reconozca el resultado de sus esfuerzos, de sus inversiones y de sus trabajos de selección y de multiplicación bajo diferentes métodos de reproducción.